Mi amor, pero tú como que tiene un cisco, te va acá, ¿no? Mami tú tienes psicote, vamos a echarte un polvo saludo nuevamente bienvenidos a los comentarios con zozobritas music señores hace unos días atrás yo hice un comentario sobre mi hermano paramba donde le hizo un llamado que cuando era que salía la tiradera de él hacia buloba ya que sabemos que buloba le dio su rampli mazo su fuetazo en el tema en el tema junto en el tema de la granada donde también le dio su fuetazo bacano a musicólogos señores qué pasa yo estuve hablando con mi hermano paramba paramba me dice a mí zozobrita yo me llamo y me dijo yo lo que voy a hacer que cuando vaya una emisora voy a hacer un freestyle y le voy a dedicar par de segundos para matarlo ahí vamos a escuchar el freestyle de paramba masacre para buloba fama manito yo soy parambao el capitán del clan del miedo el que inventa se muere tu no tienes ni un peso a quien tu le vas a decir que te buscate tu estas tocando dale gracias a bladia jaque mate no quiere engañar al publico hablándole si cuando yo tiro un tema en la calle los tigueres prendelo ah dime lo que tu has lograo si antes de grabar con y aunque hace tiempo que ya yo estaba pelado rana tu y yo no somos pana tu tienes una cadena porque te la dio yo ella en la romana una guerra conmigo no te conviene tu no cantas y no tienes lo que dices que tu tienes a mi miles me han tratado el pie y nadie me detiene y te mueres si te enseño la lista de tome y vienes jaja matando de los tiempos todo el mundo sabe que la bruna es de prestar lo tuyo el cibi darte esta cotona que yo mismo escribí cuadrarte duro por la cara hasta que bote el libis jajajaja esta bien ahí esta bien ahí wow señores wow ayer estuvimos escuchando el freestyle de paramba masacrando a buloba family paramba me dijo a mi yo no soy maleta paramba yo te voy a tirar para adelante porque yo lo voy a hablar yo lo voy a hablar claro paramba me dijo a mi bien que buloba no tiene las condiciones musicales para el hacer un al hacer un tema que le hizo ese freestyle por respeto a su público pero que llama de ahí maná porque total para que el va a perder el tiempo dedicándole un tema si la granada no hizo nada no se pegó nada malo yo buloba vladi musicólogo y yengen palabras de mi hermano paramba así que esto pica y se entiende sígueme en instagram arroba sosobrita music radio suscríbete a mi canal de youtube sosobrita para que te mantengas actualizado 24 horas al día con las noticias tanto como nacionales e internacionales recuerda si te quiere pegar pauta con lo que saben de la calle confederación musical la real asociación de cd variado la real ocho cd variado ocho empresas diferentes confederación musical contacto 809-316-4603 siguen en instagram también arroba confederación musical vamos allá mi amor pero tú como que tiene un cisco te bacalo mami tú tienes cito mami tú tienes un por mami tú tienes los mamma y tú tienes y vamos a echar este a